¿Qué tal amigos? Yo a veces me pongo a pensar cosas mientras trabajo o a veces mientras descanso. Estaba pensando justamente hoy, ¿cuál es el trabajo de la Cámara de Diputados? Pensando yo, elucubrando en mi cabeza. Bueno, la Constitución dice que ellos están ahí para legislar, para supervisar y para hacer las leyes que el país que lo eligió necesita en el momento. Entonces, si el trabajo de ellos es legislar y supervisar las leyes que ellos mismos hacen, es por eso que también les toca supervisar las ejecuciones del Estado, porque el proyecto del presupuesto es una ley, por eso les toca supervisar. Y ellos no supervisan a nadie, porque ellos nunca supervisan a nadie, nunca supervisan nada. Entonces, si no supervisan, y la legislación de ellos es mala, de muy mala calidad, entonces yo me pregunto, ¿para qué son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y por qué hay que darle esa cantidad enorme de presupuesto a gente que no sabe ni siquiera hacer el trabajo para el que fue designado o para el que fue elegido, que en este caso los diputados y los senadores son por elección? La ley del código penal tiene 20 años dando vuelta en esa cámara, 20 señores, 20 años no son dos días. Y la ley ha primido varias veces. Y el Poder Ejecutivo la ha observado, y así se llama el término, y yo diría más bien la ha devuelto tres veces. Una, el presidente Fernández, y dos veces el expresidente Danilo Medina. Ahora, los diputados, después de meses, envían al Senado una ley que no sirve para nada. Y entonces, todo ese tiempo perdido, todo ese dinero perdido en asesoría, no le molesta a los diputados. No, para ellos eso no es nada. ¿Por qué? Tienen 20 años trabajando una ley y dándole vuelta a la misma ley con la intención de no aprobarla nunca. Y entonces, ¿por qué la tienen dando vuelta? O es simple, el pueblo dominicano necesita ese código. y ese código que ellos saben que es una necesidad nacional tiene algunos aspectos que van en contra de algunos intereses, incluso de ellos mismos. y por eso le dan vuelta y vuelta y para no aprobarla. Porque el código tiene puntos luminosos. Pero el pueblo dominicano no se merece nada bien hecho. pero ahí vienen las elecciones y ellos saldrán nuevamente a buscar voto. Y yo pregunto, le pregunto a la gente, y es que acaso la vergüenza de ellos es tan poca que después de hacer todas esas cosas se atreven a ir por nuevas elecciones y hablarle mentira a la gente a decirle que ellos van a aprobar su proyecto, que van a aprobar proyectos en beneficio de la gran mayoría. pero ellos mismos saben que están mintiendo. Y entonces, ¿cómo es posible que estos señores que dicen ser honorables, dicen ellos, yo no veo la honorabilidad que hay allí, pero ellos dicen que son honorables. Estén relajando así con la sociedad que lo eligió ellos para que fueran legisladores. ¿Cuál es el propósito de ese relajo? ¿Cuál es la finalidad de esas cosas que ellos le hacen a esa legislación para no aprobarla? Y sabiendo ello, porque tienen expertos ahí a su favor para consultar, que la ley tiene aspectos inconstitucionales y que la ley tiene aspecto que vuelven inservibles en sí mismo la propia ley, siguen incitiendo y diciéndole a uno que ellos van a aprobar ese proyecto. No sería mejor que le digan a la gente no, nosotros no estamos interesados en aprobar esa barra. en eso o es que acaso la vergüenza la dejadez la desidia la falta de honestidad y de transparencia y de seriedad se extinguió en esas personas. No existe y como la falta de transparencia de honestidad de seriedad y de donde gente no existe en ello entonces ellos deberían quedarse en su casa y renunciar a sus cargos no sé si puedan renunciar que que su suplente que que traigan un nuevo suplente para que elegir esa ley si ellos no la van a hacer o es que acaso van a esperar que el pueblo dominicano se revoltee de nuevo para aprobar una ley que ellos tienen la obligación y el deber de aprobar el descaro es grande muy grande y la forma de hacer las cosas la forma de legislar de los legisladores dominicanos parece la forma de trabajar de una gran cantidad de personas que son inútiles que no sirven para nada con algunas pequeñas excepciones pero la mayoría lo que está ahí es para cogerse lo que le pagan y coger la data y básico hacer negocios desde ese desde esa curva y ellos piensan bueno yo voy a invertir aquí 5 o 10 o 15 o 20 millones de pesos y voy a sacar 800 así piensan los legisladores y los que son riferos están ahí para proteger sus intereses y la mayoría para proteger los intereses de ellos no del pueblo dominicano a ellos no le interesa que el pueblo dominicano tenga una legislación inteligente a ellos lo que les interesa es que tengamos un código de mil ochocientos cuarenta y cuatro que no nos protege mucho porque eran tiempos diferentes y es una sociedad diferente esta a aquella que vivió en el año mil ochocientos cuarenta y cuatro totalmente diferente y que hay una falta de tipificación en la ley que el pueblo dominicano la necesita de procesos que en aquel tiempo no existían y que ahora si existen si ellos no van a aprobar el código si no lo van a aprobar que lo digan que basta ya de poner el pueblo dominicano de relajo demasiado recurso se invierte en una institución como esa que no sirve para nada y que no beneficia al pueblo dominicano en ningún sentido porque lo poco que hacen nos sirve hay tres o cuatro leyes importantes que han aprobado en los anteriores legislación que ahora hay que revisar como la ley de partido político como la ley de medio ambiente y y que decir de de la 8709 que hicieron convirtieron a los banqueros en la gente más poderosa de este país si ellos no van a dar el resultado entonces que no gasten nuestros recursos que lo usen para otra cosa y que no pongan allí en mano de eso sin vergüenza los recursos públicos que bastante lo necesita el pueblo dominicano